Es una canción Beautiful Song de Phoenix Song La mañana encontré a un amigo de la niñez Hablaba con nostalgia de la infancia Que de ahora se ha vuelto la vida después Escuché la música también, ¿no? Qué largos parecían los días Eternas las tardes sin saber qué hacer Ahora el tiempo pasa y no perdona Se van meses y años para no volver Tu amigo, ¿quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien Tanto infano y paraíso aquel Estoy acostumbrado a vivir al este deler Gracias, hand in for your tip Thank you so much Call to you for your tip Que es lo que tiene el aire en la mañana Que limpian los temores de mi corazón Jodas de que anoche eran tinieblas Son simples tonterías a la luz del sol ¿Quién te ha visto, amigo? ¿Quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien Tan tejano y paraíso aquel Estoy acostumbrado a vivir al este deler ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!